Muñeco de nieve, na 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 na, muñeco de nieve Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja Ha caído tanta nieve, jo, jo, jo Ha caído tanta nieve, jo, jo, jo La nariz una zanahoria de sombrero, una carcela y tres piedras de botones, míralo La nariz una zanahoria de sombrero, una carcela y tres piedras de botones, míralo Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja Ha caído tanta nieve, jo, jo, jo Ha caído tanta nieve, jo, jo, jo Tan brillante y sonriente, con carisma claramente, y tres piedras de botones, míralo Tan brillante y sonriente, con carisma claramente, y tres piedras de botones, míralo Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja Mira, Carlos, Carlos, mira, ja, ja Tráeme esas ramas, vamos a hacer los brazos para el ñoño Ja, 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 sí Y tú, Susana, pásame esas semillas, el muñeco tendrá pegas Andy, Andy, pásame tu bolsa, baila al colegio Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco He, 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 ja, ja ¡Vaya, muñeco! Muñeco de nieve Na, 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 na Muñeco de nieve Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Escucha al ratoncito cuando viene andando No entiende por qué todos buscan atraparlo De ese que se quiere un trozo chiquitín No entiende por qué todos buscan atraparlo De ese que se quiere un trozo chiquitín Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Se pone muy nervioso cuando todos le gritan, le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan, le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, largo, largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Corriendo en mi patinete Viendo cosas increíbles Deberías ir en uno Voy más rápida, se empujo A la escuela y al abisco Me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras Puedes ir también al parque Corre, corre, más deprisa Voy con todas mis amigas Corre, salta en patinete ¡Qué bien lo vas a pasar! Corriendo en mi patinete Viendo cosas increíbles Deberías ir en uno Voy más rápida, se empujo A la escuela y a la disco Me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras Puedes ir también al parque ¡Qué bien lo vas a pasar! ¡Qué bien lo vas a pasar! ¡Qué bien lo vas a pasar! ¡Qué bien lo vas a pasar!